Pero que suave, suave, suave es como llega tu sonrisa para mi Quiero y puedo llevarte hasta el cielo y hacerte tan feliz ¿Por qué no hay nada que me suba? ¿Por qué no hay nada que me llene como tú? Pero que verde, verde, verde es el camino que en tus ojos yo encontré Esa luz, esa luz que brilla y me dibuja la alegría de tu ser Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tú De mil colores, de mil colores, mil De mil colores, solo para ti De mil colores, de mil colores, mil De mil colores, solo para ti Pero que bueno, bueno, bueno porque ahora sé que quiero junto a ti Eres, 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 todo lo que yo quería y soñaba que sería para mi Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tú Porque me llenas con tus besos, puedo pintar de mil colores, tu jardín De mil colores, de mil colores, mil De mil colores, de mil colores, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo, solo para ti Solo, solo, solo para ti De mil colores, solo, 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 solo para ti De mil colores, solo, solo para ti De mil colores, de mil colores, mil De mil colores, mil, mil colores, solo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!